En la Biblia hay muchos pasajes que quizás puedan causar tristeza o lamentaciones. Pero este versículo que te voy a mostrar en este video, quizás sea el pasaje más triste de la Biblia. Triste para la raza humana. ¿Y por qué es triste? Te lo voy a explicar ahora mismo. Comencemos en el nombre de Jesús. Como les decía al inicio, hay pasajes bíblicos que causan o pueden causar tristeza. Aunque la palabra de Dios causa alegría y regocijo, pero hay algunos pasajes que no. Como este que te voy a mencionar ahora, como el más triste de la Biblia. Este se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Sin duda alguna, hermanos, yo no creo que haya un pasaje en la Biblia más triste que este. El saber que una persona, después de tener muchas oportunidades de salvación. Dios nos demuestra cada día que Él quiere que seamos salvos. Dios no quiere que ningún hombre, que ninguna persona se vaya al lago de fuego. ¿Y cómo sé yo eso? ¿Cómo Dios me demostró eso? Pues dice la Biblia en Romanos, que en esto mostró Dios su amor para con nosotros. En que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, hermanos, queridos, mi amigo que escuchas este video. Dios te ha demostrado a ti, a mí, a todos, que no quiere que nosotros vayamos a ese lago de fuego. Que es el infierno. Dios no hizo el infierno para el ser humano. Dice la palabra de Dios tajantemente que el infierno fue hecho para el diablo y sus secuaces. Sus ángeles. Lastimosamente, mucha gente se ha empeñado en rechazar el Evangelio de Jesús. Mucha gente, hermanos, se resiste a creer en la palabra. Desafortunadamente hay muchos falsos cristianos, falsos pastores, falsos predicadores. Y mucha gente se ha endurecido el corazón a la palabra. Pero, mi hermano querido, la palabra de Dios sigue siendo cierta. Hay un camino que te lleva a la salvación, que es Cristo. Y Dios te está diciendo a través de este siervo que te reconcilies con Él. Reconciliaos con Dios. Porque Dios te ama. Esas cadenas que tú tienes, Jesucristo las quiere reventar para que tú seas libre. Cadenas de borrachera, cadenas de homosexualismo, cadenas de drogadicción. Con todo eso, Cristo lo quiere reventar, quiere hacerte libre. ¿Para qué? Para que tú tengas la salvación y no vayas al lago de fuego. Para que tu nombre sí sea inscrito en el libro de la vida. Porque sí existe un libro de la vida. En el cual todas aquellas personas que han aceptado a Jesús en su vida, que han renunciado a esa vida pecaminosa, mundana, que no trae nada bueno. Esas personas, sus nombres, son inscritos en el libro de la vida. Y qué triste de verdad saber que después de tú haber escuchado muchas veces el Evangelio, después de tener cientos de oportunidades, no hayas aceptado a Jesús y vayas a tener el lago de fuego. Este video no es para que cojas miedo, no. No, es para hacerte recapacitar y hagas un par en tu vida. Paraos en vuestros caminos, dice Dios. Y preguntad cuál sea la senda antigua y andad por ella y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo te ama. Los brazos del Señor siguen abiertos para ti. Él le dijo a sus discípulos, Si así no fuera yo se los hubiese dicho, me voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor se fue a preparar lugar para nosotros. Hay una patria celestial que Él fue a preparar para nosotros. Esa patria celestial sí fue hecha para ti, sí fue hecha para mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Querer en Cristo, aceptarlo a Él en nuestro corazón y vivir para Él apartado de todos esos pecados mundanos. Así que ya la decisión está en ti y está en mí. Ya nosotros decidimos si queremos ir a esa patria celestial o queremos ir al lago de fuego. De verdad que sería muy triste que tu nombre no sea inscrito en el libro de la vida y vayas a parar al lago de fuego. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a tomar la decisión de seguirlo a Él. Aleluya. ¡Gracias! ¡Gracias!